que admiro muchísimo, que me encanta su música, de hecho soy uno de los consumidores número uno de su música y nada, trabajamos este Medvi con todo el corazón del mundo y felicito a las personas y le doy gracias a las personas que participaron en él a todo el equipo técnico y nada, sé que les va a encantar y ya está disponible en mi canal por Youtube que me pueden ubicar Rafa Voz en el canal Vemos que para el próximo trimestre del año entrante vas a estar con una nueva canción que traes por ahí que si es como el parrandero, déjenme decirle de Venezuela que eso va a estar buenísimo Teresa, bueno te explico ahorita, recientemente, hace una semana acabamos de subir a mi canal un medli, perdón, una canción una canción que tuve la oportunidad de cantar con unos compositores muy buenos venezolanos se llama A Dónde Irás, es una balada pero hablando de ella es algo distinto al parrandero es algo más romántico, es más sutil, más dulce de tu puño y letra también de tu puño y letra y es algo que dice así no he podido olvidarme de ella y me he tomado miles de botellas y aunque así no me quito la huella y me la paso haciéndole canciones y hablando de ella ya está lista entonces no perdamos el tiempo y por favor invita a la gente que te acompaña por allá invito a toda la gente de La Tizana primeramente y a todo el público que me está viendo empresario, a todos vamos a todas las rumbas que se van a estar planificando en diciembre y que bueno, que Rafa Vos va a estar allí, mi persona y complacido les voy a cantar con todo mi corazón muchísimas gracias Eper muchísimas gracias, una carrera llena de éxitos para ti y en este momento regresamos al estudio de La Tizana pero lo hacemos disfrutando de este Menly de Rafa Vos los niños besando, bellas mujeres ¡Gracias! ¡Gracias!